de la ciudad de Chinautla. Damos inicio a esta tercera hora de noticias con información de última hora. Vamos a enlazarnos en este momento con Hugo Morales. Se conoce de una emergencia que fue atendida en el municipio de Chinautla, pero para quien nos comente los detalles, vamos a enlazar contigo, Hugo. ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes. Otra emergencia cubierta por el cuerpo de bomberos voluntarios. Se trata de un ataque armado registrado en la colonia San Julián, Chinautla. En el interior del lote 26 fue encontrado un hombre de aproximadamente 30 años sin vida al momento que los elementos del casco negro inician la evaluación prehospitalaria para detectar si tenía signos vitales. Lamentablemente, esta persona había perdido la vida por la gravedad de los impactos de bala. Al momento de constatar las perforaciones que recibió esta persona en su cuerpo, se determinó que tenía herida de bala en el pecho, abdomen y cráneo, por lo cual el deceso fue de manera inmediata. Una de las versiones de este hecho criminal, según algunos curiosos en el lugar en la colonia San Julián, Chinautla, es que esta persona estaba corriendo, iba corriendo, tratando de escapar de sus victimarios, quienes con arma de fuego lo perseguían para dar alcance y poderlo ejecutar. Sin embargo, lamentablemente, uno de los inconvenientes que tuvo esta persona, que no fue identificada por las autoridades del cuerpo de socorro, es de que ingresa corriendo en un callejón que no tenía salida. Ese fue el momento oportuno por parte de sus victimarios para poderlo atacar con arma de fuego. Por eso es que la persona queda cerca de una vivienda en el sector 7 de la colonia San Julián, Chinautla, en el lugar donde fue atendida la emergencia de parte de cuerpos de bomberos voluntarios. Al momento de constatarse que no tenía signos vitales, entonces se hace el llamado al Ministerio Público y agentes de Policía Nacional Civil. En el papel de los agentes policiales se hizo un rastreo en el área de la colonia San Julián, Chinautla, para poder determinar si alguna persona podría ser detenida como sospechosa de este crimen ocurrido en contra de este hombre de 30 años. Sin embargo, los resultados fueron negativos. Entonces, ahora le corresponde al ente encargado de la persecución penal iniciar con la investigación para poder determinar la identidad de esa persona porque incluso no se le encontró algún documento personal de identificación para poderlo ubicar o tener la identificación como tampoco fue identificado por algún vecino de la colonia antes mencionada. De esta manera es como se registra un ataque armado, un hecho de violencia en el sector de la colonia San Julián, Chinautla, dejando como saldo un hombre de 30 años fallecido por varios impactos de bala. En la información, amigos, soy Hugo Morales, regresa al estudio. Buenas tardes. Hugo, tomando en consideración que ya hay algunos datos preliminares que los vecinos dicen que no lo conocen, ¿se sabe si esta persona estaba huyendo porque había cometido algún ilícito o bueno, algo que nos pueda dar indicios de qué fue lo que ocurrió y por qué terminó siendo asesinado? Claro, ya que te comento, la versión que algunos curiosos le dieron a las autoridades en su momento es de que únicamente observaron a una distancia muy corta de ellos que esta persona venía corriendo con dirección hacia ellos. Como se mencionaba anteriormente, él ingresa a un callejón que no tenía salida. Entonces, este es un primer indicio para determinar que esta persona no vivía en la colonia San Julián, Chinautla, porque no sabía o desconocía que este callejón no tenía salida. Entonces, al momento de observar que personas venían corriendo, los vecinos únicamente lo observan en ese recorrido de esa cuadra o de ese callejón que no tenía salida. Entonces, se desconoce si esta persona venía corriendo de una distancia más lejana o de dónde venía corriendo él al momento de verlo por última vez. Fueron únicamente los últimos metros que los vecinos curiosos lo vieron en ese callejón sin salida, donde lo observaron corriendo y atrás venían las personas que lo venían persiguiendo con arma de fuego. Al momento de poderlo ubicar, poderlo alcanzar, es cuando accionan las armas de fuego. Incluso como al final de este callejón sin salida estaba una vivienda, una humilde vivienda, se presume también que habían menores de edad, algunos niños quienes observaron y escucharon al momento de que estas personas accionan el arma de fuego en contra de la humanidad de estas personas. Por lo cual los vecinos sí desconocían esta persona de qué colonia o de dónde venía corriendo. Únicamente lo observaron en los últimos metros que ellos alcanzaron ver en ese largo callejón que, como te repito, no tenía salida hacia otro lugar y es donde le dan alcance para eliminarlo con el arma de fuego. Por los detalles, entonces serán ahora las autoridades encargadas de dar la investigación correspondiente y, por supuesto, la evaluación y los resultados que esta tenga para determinar quién es esta persona y cuáles fueron las causas de su muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!